Hola, ¿cómo está? Después del intento mil, pues oye, ya llevamos aquí no sé cuántos intentos y no se puede, pero ya, arrancamos. Pero mira, Jonathan, has estado... Siento que ya es el confinamiento de esta transmisión. Buenas noches, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Por fin estamos con ustedes en esta transmisión del día no sé qué día de pandemia. Ya nos escuchamos, ya nos escuchamos. Ya nos escuchamos ahora sí. Ay, qué bueno, porque... Perdón, amigos, es que ya saben que esto de la televisión y online y las transmisiones es un relajo. Pero bueno, les decíamos justo antes de que ustedes no sabían, pero lo que estábamos hablando mientras nosotros nos veíamos así como Muppets, Jonadab se está durmiendo, es que Jonadab se la pasaron viendo también. Jonadab más respeto a nuestro auditorio, por favor. Se la pasaron viendo en la madrugada qué pasó con Estados Unidos y con todo esto. Casi, casi la gente quería esperar a que ardiera la Casa Blanca. Los disturbios por este movimiento, el Black Lives Matter, de, bueno, por la muerte de George Floyd, este ciudadano de Minneapolis que fue atacado por los policías en esta zona, pues prácticamente ha vuelto loco al planeta. Pero en México, mientras tanto, seguimos atorados con el COVID. Amigo Jonad, amiga Viri, ¿cómo vamos en números? Así es, amigo mundo. Bueno, yo en el caso del estado de Puebla, las cifras siguen siendo bastante alarmantes. No hemos llegado al punto más alto del contagio. O sea, es decir, no han empezado a descender los contagios. Tenemos un promedio de 150 contagios diarios. Nos mantenemos ahí. Hemos llegado hasta los 250 contagios diarios. Ahorita tenemos... Ay, Dios, ya perdí mi conteo. Mira, en el último, último conteo tenemos 497 muertos, ¿no? Y tenemos 3,117 contagiados. Importante hoy ese tema que rebasamos ya la barrera de los 3,000 contagios. Estamos en alerta máxima, que es lo que decía el gobernador de Puebla en la mañana. No hay cambio en el tema del confinamiento. Aunque haya terminado la Jornada Nacional de Sana Distancia en el estado de Puebla, se mantienen las cosas como están, al menos hasta el 15 de junio, que es el decreto que ha enviado el gobernador hace unos momentos. Ya está publicado, ya lo estamos subiendo en periódico central para que ustedes lo puedan ver. Se mantienen todas las medidas y se pide a la gente que se mantenga en confinamiento, al menos hasta el 15 de junio, mundo, porque además están muriendo entre 7 y 8 personas diarias por coronavirus. Los contagios están muy altos. Y el punto, pues más, el municipio con más casos es el municipio de Puebla y la zona conurbada. Ahorita, pues prácticamente las medidas que se están diciendo que se van a extender, ya saben, es si usted pensaba en el hoy no circula que se iba a quitar, ni modo. Nos vamos todavía otros 15 días más, aún no circula. Y el hoy no circula por este mundo, que es hasta, que es todo junio. Todo junio, de hecho es todo junio, ¿no? El tapabocas forzoso en todos los puntos de ventas, ya saben. La sana distancia en el asunto de los camiones van a seguir restringiendo supuestamente los transportes, en el transporte público. Y la jornada general, pues, de sana distancia sigue también en Puebla, por lo menos, ¿no? La mayor, el mayor tiempo que usted esté aislado es lo mejor, lo que está pidiendo. No sé, amigo Yona, pero yo ya veo desesperado al gobernador Puebla. Sí, pues ya, pues es que finalmente él dijo que los decretos se iban a acabar o iba a terminar su vigencia hasta que esté controlada por completo la pandemia, ¿no? Hasta que, pues, prácticamente las autoridades estatales logren controlar la pandemia. Pero, pues, este fin de semana, vimos que a partir de hoy, primero, no, de ayer, primero de junio, pues a la gente le valió y salieron a las calles. El problema es que en el semáforo que hizo el gobierno del estado, digamos, el semáforo estatal, la ciudad de Puebla y, como decía Viri, la zona conurbada están catalogadas como el punto 3, ¿no? Entonces, esta región 3 es la que mantiene, pues, los contagios, los, el mayor número de contagios e involucra a 45 municipios. Es decir, 45 municipios que están en esta región 3 del mayor contagio. Y dijo Barbosa, así textual, que era así como que máxima alerta, o sea, estamos en rojo, máxima alerta en estos 45 municipios que incluye la región 3, que prácticamente es la capital poblana y sus municipios del área metropolitana. Entonces, pues, bajo estos criterios, obviamente, pues, es imposible relajar la raja, es imposible, pues, quitar, o bueno, pues, eliminar el confinamiento social. Y, aunque sigue, o sea, a la gente le importó un bledo el confinamiento social que decretó el gobierno del estado, porque les importó más el confinamiento social o el fin del confinamiento social del gobierno federal, que terminó justamente el día de ayer, domingo 1 de junio. Es que lo que decíamos, prácticamente de tantos mensajes que tenemos desde el nivel nacional, desde el nivel estatal, desde el nivel municipal, prácticamente la información, ¿a quién terminan obedeciendo los ciudadanos, no? Si prácticamente, aparte, pues, tenemos, consumimos usualmente lo que dice el gobierno de la república, escuchamos lo que dice el gobierno de la república, y, pues, muchas de las personas han de decir, pues, ya, ya lo dijeron, ya se acabó, el presidente lo dijo, pero pareciera que no le hacen caso al gobernador, ¿no? Porque, además, el presidente de la república tuvo su evento, el banderazo este de salida, bueno, perdónenme, el inicio de la construcción del Tren Maya en esta zona, y, pues, mucha gente tiene esa percepción. En el caso de Puebla, yo veo que el gobernador está intentando luchar contra esa percepción, aunque siempre son más, es más, el alcance que tiene la presidencia de la república y lo que diga López Obrador, a lo que digan los gobernadores en los estados en términos de comunicación, ¿no? De que la gente realmente se entere de qué es lo que están diciendo. Hace unos momentos les decía yo que se publicó este decreto, y en ese decreto algo importante, mundo que no había salido, y, bueno, yo veo varias cosas, algunas cosas importantes. Uno, es que ya estamos obligados los poblanos a informar si es que estamos diagnosticados por coronavirus, porque lo que decía el gobernador es que muchas veces vamos al doctor privado, te hacen la prueba privada, te diagnostican, como, pues, no tienes síntomas, te vas a tu casa y puedes pasar sin síntomas, o con muy pocos síntomas sin gravedad, y no necesariamente la gente le da aviso a la Secretaría de Salud, y ahora este decreto nos va a obligar a avisarle a la Secretaría de Salud. Otro tema es que aquí ya se especifican cuáles van a ser las prohibiciones para los centros de trabajo que estén ya operando, que son los centros que son no esenciales, ya saben ustedes cuáles son, y cuáles serían para, por ejemplo, cuando entran los nuevos no esenciales, que es el 15 de junio, que son la industria automotriz, la de construcción, perdón, y la minería, y esas, pues, por ejemplo, se va a prohibir el uso de joyería, barba, corbata y bigote, se exige el 1.5 metros de distancia entre los trabajadores, que los grupos vulnerables, es decir, las personas mayores o con movilidades, no regresen a trabajar, que permanezcan, perdón, trabajando en home office. También se pide los tapetes sanitizantes, que ya los han visto seguramente ustedes en algunos establecimientos, van a ser obligatorios. La sanitización continua de los centros de trabajo, la toma de temperatura diaria de los empleados, y los flujos exclusivos para la entrada y la salida, y que no se encuentren las personas, siempre haya un flujo hacia un lugar, y otro flujo es para salir, para que no se encuentren las personas en los accesos y en los pasillos de los centros de trabajo. Oye, eso va a requerir, yo creo, algún tipo de inversión de parte de las empresas, porque hay algunas cosas, o sea, no me acuerdo, no me imagino cuántos accesos quieres que pueda tener, por ejemplo, Volkswagen, y vas a poner tapetes sanitizantes en todos los accesos de Volkswagen, o sea, es como complicado, ¿no? O sea, cómo van a ser todo esto, pero bueno. Y además que tal vez no tengan el espacio suficiente para mantener el 1.5 de distancia. Ahorita sí, porque van a ser pocos los trabajadores, recuerdan al 30% que vamos a regresar, pero pues si esto no termina pronto, si no se encuentra una vacuna pronto y estas medidas continúan, pues va a ser por mucho tiempo que tengan que ver cómo guardan esta distancia de 1.5 metros. Eso me da mucha alegría, porque entonces ya no voy a tener al lado al amigo John Adaba en la redacción de Periódico Central, lo voy a tener ya muy lejos. ¡Qué bueno! Así como los trabajadores de la Bocho, que van a regresar solo el 30% de la fuerza laboral el 15 de junio y van a implementar 100 medidas de sanidad y de higiene pues para evitar algún rebrote o de contagio de coronavirus. También antros, bares, gimnasios y pues estos comercios no esenciales estarán regresando entre agosto y septiembre de acuerdo con Protección Civil Municipal. pero también decían en el gobierno del estado que tal vez, o sea, la pandemia se logre controlar, al menos aquí en Puebla, pues entre julio y agosto, ¿no? Y ayer estaba leyendo un estudio de la UNAM que decía que realmente a nivel nacional la pandemia estaría controlada, digamos, si realmente se siguieran las normas estrictas entre septiembre y octubre. O sea, la neta es que no había condiciones para levantar el confinamiento social en estos momentos. Sí, y en el caso de Puebla les comenté la semana pasada que la proyección era la segunda semana de agosto. Hoy presentaron una nueva proyección, si mal no recuerdo, es al 23 de mayo, con cifras al 23 de mayo, que según ellos en ese momento ya íbamos a estar en el punto más alto y iba a empezar el descenso. No es así, estamos ya en primero de junio y seguimos subiendo, ¿no? Pero con esa proyección que no fue la correcta, o sea, no ha sido la real, sí han atinado algunas proyecciones en otros estados, pero en el de Puebla no, ya aplazaron la fecha probable en el que empiecen ya a bajar considerablemente los casos al 18 de agosto. Y la semana pasada la proyección era el 11 de agosto, y ahorita ya se pasó al 18 de agosto. Y así va a seguir avanzando, Yona, porque este fin de semana nosotros hemos publicado ya, las fotografías están en Periódico Central, en Rayas y en Página Negra, de cómo la gente salió ya este fin de semana, el domingo abrieron 400 locales en el Centro Histórico, que no son esenciales, a pesar de que el gobernador ha amenazado, bueno, ha advertido que podrían empezar ya las clausuras de negocios para obligarnos a cerrar. Abrieron perfumerías, tiendas de ropa, piratería y juguetes, ¿no? Y además, no solamente esto, sino que hay gente que sigue yendo a pasear al Centro Histórico, que van familias enteras, e incluso tuvimos fotografías de personas que usaban las banquitas del centro o la banqueta de la plancha del Zócalo, sacaban su Kentucky Fried Chicken o su McDonald's y se sentaban a comer ahí porque no te dejan comer en las mesas de los restaurantes. Entonces agarraban su comida y se sentaban a comer ahí. Hacían el picnic en el Zócalo, mira, qué encanto, pero miren, a ver, hagan la cuenta, en 15 días cómo van a andar, si ya la libraron y no están contagiados, pues bien sabroso su pollo, ¿verdad? Pero mientras tanto, miren, la gente nos está escribiendo, nos está comentando por acá que dice García Rosita, discúlpete, Rosita, en la clínica de San José, ¿puedo ir o no puedo ir a la consulta del electro? Pues hasta donde nosotros sabemos, siguen dando servicios, sobre todo los del IMSS, y creo que en el IMSS San José también, o sea, nada más con sus medidas. Y dice por acá, pues nos manda saludos, Helbert Ángel, dice saludos desde el ZECO, también están conectados Gerard Garring, está conectado de Gail Lozano, en la cuenta de Facebook de Periódico Central. Y amigos, hubo otro, hay otro tema que de hecho, hace unos minutos estábamos confirmando, hace unos minutos nos estaban dando información de muy buena fuente con relación a que empezó pues ya la cacería de notarios públicos en el gobierno de Puebla. Recordemos que con Rafael Moreno Valle fue que se dieron 10 notarías de último minuto en los últimos meses ya de su administración, por esta pues costumbre tan añeja que tenían sobre todo los gobernadores periodistas de entregar estos espacios a su gente de confianza en distintas zonas. Y pues Moreno Valle entregó 10, entre ellos se entregó a esta persona que fue detenida allá, que es Jorge López, se encuentra, es el notario de Tehuacán número 9. Esta persona pues ya fue detenida, nos estaban informando de primera mano gente del mismo gabinete que pues a Jorge López Cuevas les están iniciando un proceso por falsificación de documentos. Al parecer tuvo que ver con la elección de presidente municipal de Tepanco de López. Acuérdense que el candidato Eusebio Martínez, que era quien había ganado en primera instancia, acusó que pues después cuando le quisieron retirar la candidatura, bueno, la presidencia municipal, en pues estos juicios ante los tribunales, entregaron información o documentos más bien adulterados, falsificados, perdón, y que en este caso habrían sido fabricados en la notaria de Jorge López Cuevas. Él fue pues presidente, bueno, fue secretario general con el expresidente municipal de Tehuacán, Edilberto García Párez, y muy cercano a la cúpula del gobernador Rafael Moreno Valle, cuando pues estaba en el poder, ¿no? O sea, él es hermano del moreno vallista Javier López Cuevas, y es quien era esposo, o quien es esposo todavía de Verónica Sobrado, que estaba en el instituto de la mujer con Moreno Valle. Entonces vamos a ver si no hay más detenciones, porque pues ya ven que andaban detrás de los notarios. Y en otros temas, también hemos, pues, acá he estado documentando varios de los casos de las personas que han estado saliendo de la pandemia. Amiga Viri, hoy llevamos un caso súper bueno que lo hizo la compañera Magdalena Hernández, que fue muy famoso este caso del camillero, recordarán, no, no era camillero, era enfermero. 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 Que salió prácticamente entre loas y vivas cuando lo, lo, pues, prácticamente lo dieron de alta, pero cuando salió de la terapia intensiva, todavía se está cuidando. La entrevista está en Página Negra, en Periódico Central, la pueden encontrar. Está súper buena la historia. Es muy fuerte porque el mismo enfermero no quería reconocer que existía como tal el coronavirus hasta que no le pasó. O sea, él ya había visto casos y todo, él ya había sido muy incrédulo, él se había, como todo buen mexicano, ya se había automedicado y él, pues, prácticamente había sentido los síntomas, pero fue ya hasta que se sintió muy, muy, muy mal, que lo metieron a la terapia intensiva, que sintió prácticamente que la veía de cerca, pero fíjense que ha sido un caso que ha recorrido, pues, muchos, muchos, este, partes, bueno, muchos de las zonas de las delegaciones del INSEE en Puebla. Es una persona muy querida este enfermero y han estado compartiendo bastante esta, esta historia. Ojalá tengamos todos los días historias de éxito, de gente que está saliendo después de esta pandemia porque, pues, no bajan, ¿no? Entonces, seguimos, seguimos viendo cuestiones negativas y ya son muy pocas las historias, o sea, han sido pocos los casos que hemos encontrado así, amigo, por ejemplo, lo del centro histórico, que ya deben pagar. Pues, sí, imagínate, a pesar de que está acordonado, a pesar de que, pues, todavía hay un decreto gubernamental que expira el 15 de junio, pues, la gente sigue saliendo, la gente, o sea, incluso vimos el cochinero en el que dejaron el centro histórico, ¿no? El cochinero en el que dejaron el primer cuadro de la ciudad precisamente por esto, porque, como los restaurantes no permiten que la gente coma en sus mesas, pues, se fueron a comer al zócalo y, pues, ahí dejaron toda, toda la basura. Y, bueno, yo les quería comentar que a nivel nacional, nada más, fíjense, hay 10,167 personas fallecidas, 93,435 contagios, o sea, estamos casi llegando a los 100,000 contagios y a los 16,303 personas activas, ¿no? Hoy la OMS también decía que, pues, la situación de México en, con respecto al coronavirus, pues, era algo crítica porque también decía que, pues, la pandemia se podía extender hasta los meses de septiembre u octubre y que, pues, iba en ascenso. O sea, todavía no llegamos a la cresta, ¿eh? Todavía no llegamos. Todavía no. Va para largo todavía esta situación y, pues, el problema es que, como el gobierno federal ya relajó la raja, los mexicanos que lo siguen fervientemente, pues, también ya la están relajando. Pues, sí, así es, amigos. En, en otros temas, amigos, tenemos por ahí reportes de que, pues, prácticamente el Ayuntamiento de Puebla va a apoyar, económicamente hablando, a la gente del Centro Histórico, a los empresarios. Por fin, al parecer, va a apoyarles con las combinaciones de, de, de rentas, pero es lo que no terminé de entender, amiga, el mismo ayuntamiento va a poner de su bolsa de los fondos para pagarles a los empresarios, ¿cómo va a ser la dinámica? Eso es lo, lo, lo que yo también estaba revisando, porque no hay, yo, yo, yo entendía, perdón, que ellos estaban, este, porque dice, condonación de renta, mundo, dice que les van a condonar, el Tesoro del Ayuntamiento reveló que condonarán la renta de los meses de abril y julio a los restauranteros de los portales, Juárez Hidalgo Morelos y del barrio del Artista. El beneficio se va a entregar a los restauranteros siempre y cuando estén al corriente con el pago de la renta hasta el mes de 2020, hasta el mes de marzo de 2020. Es un programa que donde eroga directamente el municipio esas rentas para que ellos las puedan pagar, ¿no? O sea, no está tan mal, no suena a un, digamos, un estilo, estímulo que, suena que sí lo van a solicitar muchos de los restauranteros, porque pues cuántos, cuántas personas no viven de este, de estos restaurantes ahí en los portales, o sea, cuántos trabajadores no hay en, por ejemplo, del Hotel Royalty, ¿no? Que, que por décadas nunca había cerrado y, y cerró por esta pandemia. Durante 100 años. Ajá. Prácticamente en los portales, les digo, pues hay varios de los restaurantes muy conocidos en el barrio del Artista, también hay muchos espacios que son comerciales y que son de las zonas más conocidas y las más queridas en la ciudad, ¿no? Entonces, se me hace un caso, una, una buena política porque ha habido otras que incluso criticaban los empresarios del centro histórico, por ejemplo, está la de los 10 mil pesitos, que supuestamente les iban a prestar 10 mil pesos, pero 10 mil pesos, ¿para qué les iban a servir? ¿No? O sea, no les iba a pagar ni, ni, o sea, ni la renta, de un mes. Igual y un mes de renta. y además, no, imagínate, este, las rentas que les va a pagar el ayuntamiento son de abril a julio. Imagínense, y tan solo en la calle de los dulces, las rentas en la 6 oriente estaban mínimo en 22 mil pesos y podían llegar hasta los 30 y tantos mil pesos. En el primer cuadro de la ciudad, que todavía es muchísimo más turístico, por ser el cuadro de la, el primer cuadro de la ciudad, pues obviamente es muchísima más. Es que era la renta, al igual que en el barrio del artista, porque son lugares, pues, con mucho aforo, ¿no? Entonces, este, si en la calle de los dulces, estos localitos estaban, están como entre 22 mil pesos a los 30 y tantos mil pesos, imagínense, o sea, claro que yo creo que pues aquí estaban rondando hasta los 50 mil pesos. Aparte, el, hay, no, hay, hay locales, amigo Yona, que están las rentas de casonas completas en 250 mil. Entonces, imagínate cómo le iban a hacer para mantener ese tipo de rentas así de caras, ¿no? O sea, y pues prácticamente esos, esos espacios comerciales, muchos hemos, hemos también revisado que ya empiezan a ponerse los negocios en renta, ya están algunos lugares vacíos, ya empieza como a pegar la crisis, ¿no? Y ahora imagínense con eso que está diciendo Protección Civil, que los antros, bares, gimnasios van a estar abiertos hasta agosto, septiembre, pues va a ser el acabose. ¿Cuánta gente no se va a quedar sin trabajo, o no? Sí, porque además, este, pues es, esa gente que está ahí de los antros y los bares, acuérdate que fueron los que más se resistieron al cierre, que no fue hasta que prohibieron la venta de bebidas alcohólicas en mesas, que cerraron. Y aún unos siguen manteniendo sabiedos. En Central llevamos hace como dos semanas un caso de uno en Ansures que seguía abierto y seguían vendiendo alcohol. Entonces fueron los que más se resistieron, pues porque, bueno, finalmente también ellos tienen que sacar para su renta, para sus insumos, y los meseros, pues son muchas de las personas que viven al día y viven de las propinas y no tanto de los sueldos, ¿no? Entonces, bueno, se va mucho más hacia adelante la apertura de estos establecimientos, que va a afectar, por supuesto, la economía, pero también el mundo, por ejemplo, que habían dicho que iban a quitar a los ambulantes, todo el mercado de la 18 del boulevard, de la 5 de mayo y la 18, siguen muchísimos ambulantes, sigue muchísima gente saliendo, y la verdad es que hay mucha gente que no entiende que si seguimos saliendo, entre más salgamos, más tiempo vamos a tardar en regresar a la normalidad, ¿no? si nos guardáramos, hay que ver, hay que hacer, sería interesante hacer un análisis a partir de hoy, durante, en los próximos 15 días, cómo van a repuntar los contagios, porque pues como dicen, la gente ya no le interesa, en Aguasanta llevamos los videos de los niños y adultos en los parques jugando, no les está interesando resguardarse, y va a haber una consecuencia. Sí, entonces vamos, vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro, lo que resta, mientras no terminemos con, con este, este tipo de, de problemas, como los que están en Estados Unidos, amigo Jonah, ¿tú no estás impactado por lo que viste de Estados Unidos? Sí, estoy súper impactado, o sea, vi el video ya, pues, casi, casi a las horas que había ocurrido, porque ves que de inmediato los medios de comunicación internacional los empezaron a subir, y sí fue, este, muy impactante, ¿no? Ver cómo en pleno siglo XXI, este, en pleno 2020, cuando se supone que ya se tendría que dejar a, digamos que, en el pasado, la, el racismo, la xenofobia, y todas estas cosas, pues, lo que le pasó a esta persona, George, ahí en Minneapolis, que, o sea, fue, además de impactante, pues, muy, pues, muy polémico, ¿no? O sea, de verdad, fue algo, bastante crudo, muy cruento, la forma en que este policía lo, lo asfixia, porque además se le decía que no podía respirar, o sea, él ya estaba sometido, no había razón alguna, para llegar hasta esta situación, porque él ya estaba sometido, él ya había sido expulsado. además, acaban de dar a conocer la autopsia, este, y, y confirma que fue un asesinato, ¿eh? Confirma que fue un homicidio, perdón. Ellos, ellos dos, los dos policías que ya estaban detenidos, simplemente, porque ya después de los videos, el que revelaron todo el dato, presenta que participaron cuatro personas, por lo menos, manejan que dos de los policías, el que lo asfixia, y el otro que lo apoya también sometiéndolo, prácticamente tienen, entre los dos, alrededor de nueve homicidios, han participado, por lo menos uno de ellos, en siete, en siete tiroteos, con, pues ya saben, intercambio, intercambio de disparos con algunas de las bandas delictivas de la zona, y han herido a gente que después termina muriéndose. El otro, sí tiene directamente dos homicidios, porque de repente no se les investiga, y en Minneapolis no se les ha investigado, porque muchos de los casos han sido, pues, ocultos, ya que las víctimas mueren en esas detenciones. Entonces, hoy, por ejemplo, el New York Times presentaba por lo menos cinco ciudadanos, en los últimos años, que han muerto en Minneapolis, por este, por ese tipo de problemas con las policías, y con los, bueno, con todo, todo el cuerpo de policías en Minneapolis, y que tienen por lo menos 196 investigaciones, en los últimos cinco, en contra del departamento de Minneapolis. Es parte de lo que revela hoy el New York Times, explican más o menos cómo está la mecánica de los hechos que ocurrieron, según el video que presenta hoy el New York Times, y está bastante interesante, porque era lo que les explicaba. Todo empieza... Los ocho minutos. Ocho minutos, cuarenta segundos, ¿no? Más o menos, sí, ocho minutos, cuarenta segundos, y todo empezó, porque a George Floyd le reclaman un billete que ellos, que los dependientes querían que era falso. Y entonces, ha pasado que muchos, en los casos de los Estados Unidos, sobre todo, con los ciudadanos de color, de afrodescendencia, pues, lo señalan directamente de algún delito, el que sea menor o de cualquier tipo, prácticamente se van encima de ellos. O sea, si hay una especie de racismo muy fuerte dentro de las fuerzas policíacas, y entonces, prácticamente, había otro caso que también se había hecho viral una o dos semanas antes, de una señora a la que un hombre también de color le dice que vaya a cuidar. No sé si lo vieron. La señora empieza casi casi a hurcar al perro, porque el señor le dice, ¿sabe qué? Cuide a su perro, porque le está casi casi, levante lo que hizo ahí de caca, casi casi, y la señora empieza a decirle, no me toques, no me toques, y empieza a hablarle al 911, mientras el ciudadano la graba. Y entonces, prácticamente, basta con el señalamiento de esta señora blanca, para que a la persona de color la puedan someter de la manera que sometieron a Floyd. Entonces, el asunto y el caso que escandaliza en los Estados Unidos, es ya prácticamente, el hervir el homicidio, por ejemplo, de Rodney King en los noventas, todo este caso, y entonces, pues, sí es un hecho que hay enojo, pero, pues, no esperaría, yo no esperaba que se fueran a poner tan locos, ¿eh? Y que las, y que las, las mismas manifestaciones terminaran en la puerta de la Casa Blanca, y a Donald Trump le mandaron un búnker, ¿no? Pues, es que, es que finalmente, el principal promotor de toda esta discriminación, y de todos estos ataques de odio, de odio, perdón, pues, es el propio presidente de los Estados Unidos, ¿no? El propio Donald Trump, a lo largo de su primera campaña, en todo su administración, se la ha pasado denigrando, descalificando, y fomentando el odio, pues, hacia las personas que no son caucásicas, ¿no? O sea, tanto latinos como negros y demás, entonces, ahorita yo quisiera saber, con qué pinche discurso va a salir este pinche viejo, a la reelección, que se baña con la leche, y que se baña con la luna, bueno, exactamente, porque si hay un promotor de odio, hacia las distintas razas, es Donald Trump. Exactamente, lo que dice Viridiana, la reelección de Donald Trump, creo que ya, yo creo que ahora sí está en juego, bueno, es que hay mucha gente, que concuerda con él, en el discurso de odio, y ese fue uno de los análisis, de por qué gana la elección, en primera, la primera vez en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora, pues sí hay una indignación, no solamente, bueno, por parte también de la comunidad negra, pero también de parte de la comunidad blanca, incluso hemos visto varios videos de personas, que se están uniendo a este movimiento, y está haciendo, es un movimiento histórico, y es una manifestación histórica, y lo que pasó ayer, pues también va a formar parte, este, de la historia, todo lo que sucedió, ¿no? Nunca se había apagado la luz, de la Casa Blanca de Sian, desde que. En 1886, pero ¿por qué? Porque no encontré, ¿qué había pasado en ese entonces, que se apagara la luz? La habían quemado, prácticamente, en un disturbio también similar, la habían quemado, pero acuérdense también, que bueno, la historia, finalmente la historia norteamericana, ha sido, bueno, nos ha exhibido, la serie de, pues, de chingaderas, que le han hecho a la gente, de esta raza, o sea, prácticamente, no sé si han visto, 12 años esclavo, que es de un. 12 años de esclavitud. de esclavitud, por ejemplo. Historias cruzadas. Historias cruzadas, bueno, siempre han sido segregados, ¿no? Y entonces, en el momento en el que han necesitado, por ejemplo, pues, prácticamente, la sociedad en general, la comunidad internacional, pues, se vuelca a favor de ellos, y finalmente, yo creo que es el peor de los rostros, que ha demostrado Estados Unidos, ¿no? Esta división. Y es que además, o sea, imagínate, como dices, a lo largo de su historia, sí ha habido grupos, organizaciones, ciertos sectores de Estados Unidos, que han estado luchando contra, pues, el racismo y contra la discriminación, ¿no? Precisamente porque han sido un país, pues, señalado, señalado por esa situación. Entonces, pues, han sido en vano, al parecer, pues, todas estas luchas que han dado muchos de los sectores, de la población en Estados Unidos. Recordemos también, o sea, a lo largo de la historia, en la década de los 40, de los 50, de los 60, cuando dividían a los alumnos, este, entre blancos y negros, y no podían tomar clases en las mismas escuelas, o en los mismos salones, o sea, cómo marcaban la división de las ciudades, para que, este, pues, las personas de color no tuvieran acceso, pues, a, digamos, que al desarrollo urbano, que vivían, pues, las grandes ciudades, ¿no? Así, infinidad, infinidad de casos, y pues, toda esta situación tiene, no solamente refleja un retroceso, sino refleja el hecho de que jamás, en Estados Unidos, se ha podido superar esta situación. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza ese tema, y otros, esperemos que, bueno, porque por ahí decían los, los más, este, aventurados, que casi, casi las revueltas iban a llegar, y iban a contagiar a otros países, pero bueno, por lo menos, no ha pasado en México, seguimos bien atorados con el asunto del COVID, nos vemos mañana, amigo John, amiga Viri, por favor, cuídense mucho, no salgan, quédense en sus casas, todavía, aguanten 15 días, y vemos. Adiós. Bye. Adiós.